Luis Islas en Radio República, en resumen deportivo. Bien, vamos a charlar con Luis Islas, arquero importante del fútbol argentino, independiente, la selección, bueno, entrenador, estuvo en Racing de Córdoba, por ejemplo, estuvo con Maradona en Sinaloa. Luis, gracias por atender a Radio República, un medio del interior. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buen día, un placer hablar con ustedes y un abrazo muy grande a toda la linda gente de Córdoba, ¿no? Muy bien. Digo, ¿qué es la vida hoy por hoy de Luis? Digo, ¿cómo está pasando el tema de la pandemia, la cuarentena? Bueno, obviamente, como todos en el mundo, me tocó la cuarentena por esta pandemia dirigiendo a Sol de América, en Paraguay, donde estuve todo el año dirigiendo a Sol de América y con los conflictos de esta pandemia que nos apreña a todos. Realmente en Paraguay lo manejaron muy bien, las autoridades desde el primer momento nos cuidaron muchísimo. Paraguay fue uno de los primeros países que arrancó nuevamente después de la pandemia del fútbol. Así que, agradeciendo a Dios el trabajo, agradeciendo a Dios la salud, obviamente, de los seres queridos, de mi familia. Pero una pandemia rara, ¿no? Y ahora en Argentina, ya hace dos meses acá en Argentina, cuidándonos y esperando un nuevo proyecto. Bien. ¿Cómo ve el fútbol argentino? Digo, ¿se vienen los cuartos de final? Bueno, los clubes que están peleando en las Libertadores. El fútbol argentino es altamente competitivo, tanto para los jugadores o para los entrenadores. Cuando vos te acostumbras a superar la etapa de dirigir o jugar en Argentina, te permite y te prepara para cualquier país del mundo. Futbolísticamente a mí me gusta, hay equipos argentinos que juegan muy bien. No podemos dejar de pensar en cómo juega River, en cómo juega Vélez. El muy buen trabajo que hacen los equipos, no tan grandes, pero que prácticamente están para jugar en el caso de Vélez. Hay material importante, hay un nivel importante y por eso quizás las ganas de quedarme también a dirigir en Argentina. ¿Qué idea es, digo, erradicarte acá y trabajar acá? Sí, esa es la idea. Primero porque soy argentino, primero porque me encanta el fútbol argentino. En los últimos tres o dos años estoy dirigiendo en el exterior, en los Emiratos, después fui a México, después vengo de Paraguay. Por mi familia también tengo ganas de quedarme en Argentina, por el estudio de mis hijas. Así que esperando la posibilidad de dirigir en Argentina y gustosamente trabajar en el país que uno ama. Claro, exactamente. Digo, ¿cómo fue o qué recuerdo? Ya ha pasado un poquito el tiempo, más allá de que se siga hablando y todo. ¿Qué recuerdo tiene usted que lo acompañó a Diego en el último tiempo y trabajó con él también? No, yo le digo, tengo el mejor de los recuerdos. Yo tuve la suerte de ser compañero en la selección, ser campeón del mundo. Con él, con un gran equipo, después de enfrentarnos a un equipo y después terminar dirigiendo juntos. Entonces, para mí fue un placer enorme, también la responsabilidad muy grande estar dirigiendo con él. Yo lo recuerdo de la mejor manera. Si bien mi vida con él es 100% fútbol, ¿no? Mi vida pasó por el fútbol. Tengo un poco de hacer, ¿no? Esos abrazos inmensos que nos gafan, esos reflejos de los goles. Lo recuerdo de esa... Físicamente no lo voy a hacer, esto lo tengo claro. Pero mi vida va a estar siempre. Lo recuerdo siempre. Y quiero recordarlo así, ¿no? Eso es cuando los dados o el fútbol hacia un gol. Esa pasión para ti. ¿Qué sé? Sí, yo digo... Bueno, repetir, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, pero mi vida fue siempre fútbol. Entonces, yo lo viví disfrutando siempre. Porque él en el campo de juego era feliz. Como jugador. Y después cuando nos tocó entrenar, dirigir a un equipo. Y esos abrazos que yo te comentaba cuando Fugger, Audorado, hacía un gol. Esos abrazos que nos dábamos eran... O sea, fueron enormes. Entonces, sé que se fue, Diego. Físicamente no lo voy a poder ver más. Pero en mi vida hasta siempre lo tengo con muy buenos recuerdos. Con la pasión que vivía el fútbol. Es que la pasión que yo vivo el fútbol. Entonces, agradecido siempre a lo que nos dio él como jugador. Y después lo que viví como entrenador. ¿Le dolió cómo por allí lo trataron en el último tiempo en gimnasia? Digo, no gimnasia, sino por ahí el entorno. Mira, yo soy muy respetuoso y no sé quién para opinar. Todo lo vi. Lo vuelvo a repetir. Yo estuve dirigido solo en Paraguay. Entonces, todo el año pasado yo lo veía a Diego por la tele. No quería que a Ignacia le vaya bien porque quería que a Diego le vaya bien. Obviamente, no lo veía bien. Esto creo que lo pasó a todo el mundo. No lo veía por la tele. Y decía, aquí no es el Diego que yo compartí en Doraz. Yo compartí en Sinaloa. Pero no soy quien para dar mi opinión. Lo único que pido es que descanse en paz. Y tengo el mejor de los recuerdos de él. Muy bien. Estamos charlando con Luis G. Islas. ¿Cómo es, Luis, ser campeón del mundo? Es algo que es difícil explicar. Porque para ser campeón del mundo no es solamente levantar la copa, que es un placer enorme. Pasás por un montón de situaciones buenas, otras no tan buenas, por buenos momentos o no tan buenos. Pero cuando conseguís el objetivo, sabés que todo valió la pena, ¿no? Los esfuerzos, las concentraciones. Realmente, la copa, si bien uno tiene, no la original, pero tiene la réplica, cada uno de los campeones del mundo la tenemos en nuestras casas. Cuando levantás esa copa, cuando ves esa copa, sabés que es de todo el país, ¿no? No es solamente nuestra, es del pueblo argentino. Y eso es lo que más te enorgullece. Y lo que fue la vuelta, digo, porque se fueron muy cuestionados y volvieron con un gran recibimiento. Sí, realmente no era una selección muy querida cuando salimos de Argentina, ¿no? En la esquina previa. Sobre todo Carlos Bilardo, para mí el mejor entrenador que he tenido. Era muy cuestionado. Pero nosotros sabíamos que podíamos, sabíamos que teníamos un gran equipo, una gran selección individualmente, un gran equipo. Y encima teníamos el plus de tener a Diego, ¿no? Que estaba en un momento futbolístico extraordinario. Y cuando salimos campeón del mundo, lo primero que quería, es decir, personalmente, lo primero que quería era volver a mi país, verme con mi familia, disfrutar de esa copa con el pueblo argentino. Cuando fuimos a la casa de gobierno, bueno, nada, levantar la copa delante de todo el pueblo argentino fue, es algo que no te lo podés borrar nunca. Y digo, ¿y el 94 quizás pintaba esa selección para llegar a la final o también ser campeón? Y digo, ¿y pasó lo que pasó con Diego? El 94 era una excelente selección futbolísticamente, era un equipo fantástico. Para mí esa selección era campeona o jugaba a la final, porque así te lo hacía sentir en los partidos, cuando se le ganó 4-0 a Crencia, cuando se le ganó 2-1 a Crencia. O sea, el funcionamiento de ese equipo era fantástico. Pero bueno, después el tema del DOPE, hasta el día de hoy tengo mis serias dudas, yo confío en mis compañeros. Aparte, Diego estaba impecable, estábamos todos los días concentrados, todos los días entrenando. Pero bueno, son cosas que ya quedaron en el pasado, evidentemente afectaron mucho anímicamente a ese plantel, pero un plantel que para mí era campeón. Exactamente. Bueno, y después ha pasado por muchos equipos, pero bueno, independiente quizás es su lugar. Independiente es el club que amo, es el club que está grabado a fuego en mi vida. Bueno, respeto por todo el fútbol, yo soy el profesor de todos al fútbol, yo soy agradecido al fútbol. Puedo calcular que yo desde los 15 años que estoy jugando, hace 12 años que estoy dirigiendo, entonces mi vida es fútbol. Y lo que siempre hago es, como jugador o como entrenador, dar el máximo a la institución que me contrata. Obviamente, independiente es el club que me identifica, el club que viví 15, 16 años, es el club que he grabado a fuego, como te dije, en mi vida. Pero soy agradecido a todo el fútbol, a todos los clubes, y obviamente a los clubes que me va a tocar dirigir de ahora en mano. Bueno, digo, por ejemplo, dentro de eso, recuerdo un paso por Racing de Córdoba. Claro, Racing de Córdoba, como entrenador, la verdad hicimos una campaña fantástica, donde conseguimos el 80% de los... Te decía que fue un paso muy lindo el de Racing, a ver, un equipo donde está, donde es campaña del 80% de los puntos, y se pudo meter en una promoción. Era prácticamente algo imposible, y bueno, pudimos pelear esa promoción. Es más, es que lo que yo siempre valoro, es decir, cariño, respeto de licha, de fútbol hacia mi persona. Es decir, donde uno va, genera respeto, genera cariño, y donde uno dirige, o donde me tocaba jugar, doy el máximo. Me parece que esa es la mejor manera de respetar a las instituciones. Y eso es lo que vengo haciendo desde que me inicié a los 15 hasta hoy, y lo que voy a seguir haciendo como entrenador, respetando, dando el máximo de mi capacidad, de respeto, del convencimiento, para que ese equipo pueda funcionar, y así la gente pueda estar tranquila y contenta. Bien. ¿Estuvo cerca en algún momento, o recibió algún llamado, digo, como para dirigir independiente, cuando se fue algún técnico, o no? Siempre, siempre está esa posibilidad, por lo que es independiente, siempre está esa posibilidad, y yo siempre también, pero generalmente me está tocando dirigir muchísimo en el exterior, en el extranjero, donde soy unagradecido, ¿no? Porque valora muchísimo el trabajo que uno hace, respeta muchísimo, pero siempre está la posibilidad, y siempre quiero, como te dije al comienzo, quiero dirigir, sobre todo ahora, no quiero quedarme en Argentina, quiero por la familia, por mí, porque el fútbol argentino lo respeto muchísimo. Así que nada, esperaremos a ver cuál es el próximo equipo, y cuando nos toque, dar el máximo, como siempre. ¿Qué recuerda, o qué me dice del clásico de Avellaneda, el Independiente Racing? Y los clásicos son especiales, todos los clásicos. Obviamente a mí me ha tocado vivir muchísimo Independiente Racing. Generalmente me ha ido muy bien, pero no sé si es persona, eres el rival, ¿no? Simplemente les quiero ganar, trabajo para ganarle, pero son clásicos hermosos, y cuando uno consigue la victoria, sabe que de lo personal tiene la tranquilidad, pero también sabe que el hincha es socio, está feliz, está contento, es el partido que todo hincha quiere ganar. ¿Y su paso por talleres, qué recuerda? Ah, un paso también muy bueno, me han tratado muy bien. Lo que hice siempre en mi vida, dar el máximo, dar el máximo, ser respetuoso del fútbol. Yo creo que esa es la mejor manera de respetar el fútbol. A mí mañana, me toca dirigir Belgrano, y lo voy a hacer con el 100% de mi capacidad y del respeto. Es decir, creo que esa es la mejor manera de respetar al fútbol, ¿no? Por eso uno consigue el gran cariño, el gran respeto en general del fútbol. Pero fue un paso muy lindo y muy bien recordado. Bueno, digo, usted también estuvo en el plantel de la Copa América campeón del 93. ¿Por qué cree que desde ahí hasta ahora Argentina no pudo coronarse campeón ni en un Mundial ni en una Copa América? Sí. Obviamente eso uno lo sabe, ¿no? Somos los últimos campeones del mundo, campeones de América, pero yo digo que Argentina ha tenido muy buenas selecciones, ha jugado muchas finales, y para jugar finales y para llegar a cuartes finales es fácil. Yo soy un agradecido a esos equipos. Obviamente faltó el último empujón, no, faltó el último partido para consagrarse, pero ojalá pronto Argentina pueda volver a ser campeón del mundo, pueda ser campeón de América, pero soy un respetuoso de todos esos equipos que intentan llegar a una final y eso, bueno, lamentablemente no se puede. Bien. ¿Y cómo es, digo, campeón del mundo es tocar el cielo con las manos, pero cómo es también ser campeón de todo con Independiente? A nivel laboral, a nivel futbolístico, son los objetivos que uno se despoje y ser campeón, ser campeón del Campeonato Nacional, ser campeón de América, ser campeón del mundo, ser campeón de la Copa Libertadores, de la Sudamericana, eso es el objetivo futbolístico. Cuando lo conseguís, levantar esa copa y sobre todo cuando te toca ser capitán que la levantás primero, es un orgullo fantástico. Ahora, no soy de esas personas que valoran el trabajo por los logros conseguidos, yo valoro el trabajo por el esfuerzo, por el que viste todo, porque pusiste toda tu capacidad. Obviamente, cuando es un plus extraordinario, pero me siento castigo con lo que soy, con lo que doy, con lo que tengo para dar, que siento un poco, pero me siento un ganador porque cuando me toca dirigir o cuando me tocó jugar, siempre doy el máximo, ¿no? Doy lo máximo. Ya, ya, para agradecerle. Bueno, ahí en, digo, en Dorado estuvo trabajando con un morterense, nada más y nada menos. ¿Qué recuerda de él? ¿De quién? Digo, estuvo trabajando con Altieri, José Altieri. Ah, con el profe, sí, sí, la verdad, trabajó muy bien. Nosotros fuimos, Diego y yo como entrenador, y después todo el cuerpo técnico era de Dorados, donde realmente todos los asistentes que puso Dorado fueron gente muy capaz, el profe fue muy capaz, el gesto, el vida, realmente fue una experiencia muy buena. Me decía que el mejor técnico que ha tenido en su carrera fue Bilardo. Yo creo que sí, era porque él a mí me, me, me vino a buscar a Chaca desde muy chico, me subo a estudiantes, automáticamente me hace, y tal, en la selección a los 17 años. Tengo muy, soy convencido del trabajo, soy convencido de la metodología, el análisis del rival, para mí es fundamental analizar el rival a tu equipo, a tus jugadores la mayor información posible para que el día del partido ellos después tomen las decisiones. Obviamente tuve excelentes entrenadores, el Pato Notizas, Coco Basile, Ruiz de Mesa, es decir, obviamente soy inagradecido de todos esos entrenadores, pero Carlos a mí me dio un plus, ¿no? Que apostar al trabajo me parece que es potenciar el equipo para potenciar al jugador y eso hace que el funcionamiento aparezca. Bien, bueno, tal es así, ¿cree que usted que hay varios jugadores de esa camada que son técnicos por Bilardo o por la forma que tenía de trabajar Bilardo? No, 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 yo soy entrenador porque el técnico que tenía adentro se había devorado al jugador, por eso dejé de jugar y automáticamente empecé a dirigir. Ahora, como entrenador tengo mi estilo, tengo mi forma, tengo mi manera, claro, me ha servido muchísimo para, lo vuelvo a repetir, para no copiar pero sí agarrar muchas cosas de las que él implementaba como entrenador. ¿Le gusta que Falcioni sea el, que haya vuelto y digo, más se da de lo que pasó que sea el técnico de Independiente? Sí, que los técnicos en el trabajo digno, yo hablé con Julio cuando asumió, le deseo y le decía lo mejor en ese momento, sé que está pasando un momento complejo familiar pero le deseo lo mejor y lo que me gusta es cuando los entrenadores estamos trabajando porque te vuelvo a repetir, para mí el trabajo dignifica. Julio, algún saludo para la gente de Morteros, a la gente de, bueno, de Morteros que de la selección pero también a muchos hinchas de Independiente que lo recuerdan. Sí, un abrazo muy grande, yo soy un enamorado de este hermoso país, soy un enamorado de este país, gracias a Dios me ha tocado conocer toda Argentina, conocer prácticamente todo el mundo y es lo que te dije hoy Gastecito, quiero quedarme a decir a mi papi a Argentina un momento complejo en un montón de aspectos pero no, son esos tipos que ama Argentina así que un gran abrazo a todo Montero, un gran abrazo a todo el pueblo argentino. Con dos cortitas para cerrar, si no hubiese sido futbolista y ahora técnico, ¿qué hubiese sido de su vida? ¿Se puso a pensar o tenía algún deseo de chico? No, es difícil poder contestarte, responderte esa pregunta porque yo lo quise ya estaba jugando profesionalmente, entonces fue todo muy rápido, muy abrupto, lo que sí tengo claro que hubiese sido como persona lo que soy, con errores obviamente, pero un buen tipo, honesto, transparente, trabajador, ahora, yo hubiese sido laboralmente, no lo sé, porque era muy chiquita. No sé si jugó en el Atlético de Madrid o después se dio a préstamo, porque está por ser campeón del fútbol español. Sí, a mí me compra el Atlético de Madrid y después me compra el Logronies, lo que sucede es que el Logronies estaba en un tema complejo de pelea del descenso, me presta el Atlético de Madrid, hacemos una campaña fantástica, realmente hicimos un campañón y ahí es cuando me compra el Logronies y fue, fueron un año extraordinario. Bien, me imagino que le pone contento que el Cholo le vaya bien o a compañeros suyos le vaya bien. Sí, porque con el Cholo bueno, fuimos compañeros, fuimos obviamente jugadores que nos compartimos muchas concentraciones, muchos partidos, mucha selección. Como entrenadores me parece que somos similares, por la pasión que sentimos, me identifica mucho el entrenador cuando vos te das cuenta y percibís que lo está haciendo con pasión, que lo está haciendo con el máximo de su capacidad, así que me pone muy feliz que lo está haciendo tan bien y en un club tan grande como Atlético. ¿Cómo ven los arqueros actualmente del fútbol argentino, de la selección? Bien, bien, muy bien, yo creo que el fútbol argentino y la selección argentina está muy bien cubierta con Armani, con Andrada, con Marquezini, de Cicco Martínez, me parece que Argentina a nivel futbolístico, a nivel selección va a armar una gran selección y ojalá Dios quiera se pueda volver a levantar una tema. ¿Algún tema musical, digo, para cerrar la nota? Digo, ¿qué le gusta escuchar a Luis Islas? No, me gusta todo lo que es Ale, soy de ponerlo, vida pasa por ahí también, doctor, cuando escucho música es levantar, ya soy de escuchar una concentración, lo que es en mi casa, cuando mi familia me lo permite, porque me gusta escucharla fuerte también, pero vuelvo a repetir, para mí la buena energía, la alegría, el clima genera cosas positivas, la música es parte de ello. Bien, Luis, gracias, muy amable, espero que siga bien y que pueda encontrar trabajo aquí en la Argentina, muchísimas gracias y muy amable. Un abrazo para vos, chau, chau. De lunes a viernes, el mejor resumen deportivo está en Radio República. Resumen deportivo de dos equipos.